El Palacio Ducal de Cogolludo en Guadalajara será un museo centro de interpretación del Quijote. En su visita a la provincia de Guadalajara, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha anunciado la cesión por parte del Ministerio de Cultura a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de este edificio histórico monumental. En el Ministerio de Cultura vamos a firmar un acuerdo muy importante para Cogolludo. Se trata de la cesión del Palacio Ducal de Cogolludo a la Comunidad Autónoma para que hagamos allí una doble tarea. En primer lugar, mantener las excavaciones que ya se han iniciado y para lo cual hay una partida en los presupuestos generales del Estado y después vamos a hacer una recreación del Palacio de los Duques que se describe muy claramente en la segunda mitad del Quijote. Será la empresa publicada en Quijote dentro del programa del cuarto centenario, la encargada de la puesta en marcha del proyecto que incorpora el inicio de las excavaciones y la rehabilitación del Palacio de los Duques. Además, Barreda ha anunciado el nombre del merecedor de la medalla de oro de la región. El galardonado será Virgilio Zapatero, rector de la Universidad de Alcalá. A Virgilio Zapatero por la importancia creciente que el campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá va a tener y porque, como saben, ahora estamos comprometidos, la Universidad y el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto al Ayuntamiento de Guadalajara, en la construcción de un gran campus universitario con una inversión de más de 100 millones de euros que va a tener una gran importancia. Otro de los reconocimientos el próximo día 31 de mayo será para el periodista vasco afincado en Brihuega, Manuel Leguinetche, que será nombrado hijo adoptivo de Castilla-La Mancha.